En este caso es una entrada principal, es una entrada muy importante de San Fernando, Arnoldi y la 197, y para nosotros es crucial controlar las entradas. Esto tiene una multiplicidad de condiciones, primero hacer control del tránsito, controlar el delito, y a su vez también hacer presencia con el barrio y con el vecino, con el cual fue muy aceptado, estuvimos ya en relación con los vecinos, y es un poco la proyección que le estamos dando. Cada vecino, en la dificultad que puede llegar a tener, se acerca a la posta, y de acá surgimos en forma inmediata, porque tiene tecnología de punta, y un gran confort para el personal que va a cubrir los eventos que tiene que cubrirse. Es un efecto muy importante, de esa forma estamos cerca del vecino, y en las entradas principales, es el efecto que tiene. Desde acá también se le da apoyo con defensa civil, con el cual tiene una posta en forma permanente, tiene vehículos de apoyo permanentemente, más todo el égido correspondiente a las cámaras también, así que es muy importante para el vecino, es muy importante el servicio que se le brinda. El vecino se siente acompañado, se siente presente, y le permite a ellos también hermosear sus respectivas casas con todo esto. En realidad, primero que tenemos una comunicación en forma permanente con todas las postas, ya sea viajando o central de comunicación, están dotadas de primera línea, con todas las comodidades correspondientes, y con respecto a estas, específicamente a estas postas móviles que también contamos, las vamos rotando en diferentes tiempos, por tiempo y los lugares, conforme a la situación de delito que nos va surgiendo. Entonces, de esa forma controlamos mejor el barrio.